Hola a todos, yo soy Anya, por si acaban de encontrar mi canal y este video también estaba en lista de espera porque les había dicho que les iba a contar más acerca del tema de la doble limpieza que es una de mis rutinas preferidas en el planeta para que la piel quede hermosa y hay varias cosas que deben saber que son importantes, así que decidí hacerles como una mini guía básica para hacer el tema de la doble limpieza, los productos, cómo hacer, lo que no hacer, qué beneficios trae así que sin hablar tanto, empecemos el video como yo siempre estoy siguiendo el tema de tendencias coreanas, qué es lo que están haciendo, los rituales, que el agua de arroz, que la cosa este no se queda por fuera, el tema de la doble limpieza viene de ellas y es un tema muy sencillo es limpiar nuestro rostro dos veces yo sé que de pronto para muchas es que mamera, si de vaina me lavo una vez la cara como por qué me la voy a lavar dos pero si ustedes empiezan a hacerlo y ven el cambio de su piel me van a amar toda su vida y van a ver que si le dan un poquito de amor extra a su cara para limpiarla les va a cambiar totalmente y van a ver un cambio inmediato para explicarlo rápidamente, lo único que tienen que saber es que consta de dos pasos limpiar la cara primero con un limpiador, valga la redundancia, a base de aceite y luego lo hacen con uno a base de agua, eso es todo lo que tienen que saber lo más importante es que ustedes entiendan qué tipo de piel tienen entonces si tienen piel grasa, si tienen piel mixta, si tienen piel seca dependiendo de ese tipo de piel que ustedes ya estén seguras que tienen compran el producto que les va a servir porque no todos son para el mismo tipo de piel les voy a explicar primero el tema de hacer la limpieza con aceite yo tengo dos opciones para hacerlo y las voy variando según el día o según la cantidad de maquillaje o productos que tenga en la cara pero ustedes pueden hacerlo con tres un limpiador en aceite que sea líquido un limpiador que sea como tipo bálsamo que es como una cera, es mucho más denso y si de pronto no les interesa ninguno de los dos primeros, con agua micelar a mí la verdad el agua micelar me gusta pero siento que para este proceso quiero como algo más profundo entonces lo hago con aceite o con un bálsamo eso es lo primero que tienen que saber lo segundo es que ustedes tienen que escoger qué limpiador a base de agua necesitan entonces personalmente como mi piel es mixta yo escojo siempre los que son como antiacné entonces para piel grasa, que de verdad limpien bastante que dejen la piel un poquito más tersa pero si ustedes tienen la piel seca deberían utilizar un limpiador en agua diferente para este punto de limpiar en agua pueden usar una fórmula en gel pueden usar una fórmula en espuma o pueden usar una fórmula que sea cremosa tienen esas tres opciones ya sabiendo todo esto entonces lo único que tienen que hacer es empezar con la limpieza cuando utilizamos limpiadores en aceite esto lo que va a hacer es eliminar a profundidad todas esas cosas que a diario se nos pegan en la cara entonces si nos maquillamos demasiado va a derretir ese maquillaje completamente el bloqueador que digamos es una capa bien gruesa en nuestra piel también lo va a disolver va a disolver todo el tema de la contaminación si vivimos en una ciudad como Bogotá por ejemplo o en una ciudad donde hay demasiada polución retira toda esa capa, todo el sudor, toda la grasa es importante que entiendan que hacer la limpieza solo con agua les va a limpiar la cara pero si ustedes añaden este paso de aceite les va a extra limpiar la cara y les va a quedar con una textura que ustedes no se imaginan esa es la idea de utilizar un limpiador en aceite quitar toda esa barrera de suciedad, de sudor y después de que la limpiemos entonces ahí sí seguimos con el agua ¿Cómo se hace? es muy sencillo ustedes se ponen su toallita en la cara van a sacar un tiempito para cuidar su piel cogen el limpiador en aceite yo les voy a mostrar como lo hago con el que es un poquito más denso para que ustedes vean y lo que hago es ponerlo en la mano lo masajeo un poquito o lo derrito por así decirlo y empiezo a masajear mi rostro empiezo por la frente después empiezo por la parte de abajo, la nariz y la idea es quedarse al menos un minuto haciendo masajes circulares para que todas esas cosas que les acabo de decir bloqueador no saca suciedad se empiecen a disolver cuando ustedes ya sientan que de verdad toda la suciedad ha salido entonces se retiran con agua o con un trapito que tengan ese exceso y con agüita tibia no caliente entre tibia y fría se retiran esa primera capa de suciedad estando en la cara todavía húmeda de lo que acabamos de hacer cogemos el limpiador entonces en la mano otra vez o si quieren directamente en la piel como ustedes prefieran y otra vez empezamos a hacer movimientos circulares limpiando ya en este paso la idea es que también se demoren al menos un minuto para que todas las propiedades del limpiador penetren en la piel y queden los poros como nuevos quede la piel extra limpia entonces masajitos otra vez con el limpiador y vuelven y retiran con agua y listo eso es la doble limpieza la verdad es que es demasiado sencillo no tiene ciencia pero hay que saber ciertas cosas como el tema de las fórmulas de los productos para no embarrarla ya después de que ustedes terminen esto pueden aplicarse el serum o la crema hidratante de noche o la mascarilla que ustedes quieran pero hagan esto en su rutina y van a ver que la piel se los va a agradecer entonces para hacerles la tarea un poco más fácil y que ustedes ya sepan qué componentes o qué ingredientes deberían escoger para su limpiador yo les voy a dar la información y así lo tienen que ir a buscar si ustedes tienen piel seca la idea es que consigan un limpiador que tenga el pH neutro y que sus ingredientes sean suaves para que no retiren los aceites naturales que ya tiene su piel y de esta manera no se las va a extra secar porque si llegan a conseguir un limpiador demasiado fuerte lo que va a hacer es que se les va a poner la piel demasiado seca y va a hacer todo un lío entonces para piel seca ya saben lo que tienen que hacer si tienen piel grasa en este caso yo creo que entro un poquito en ese club lo que tienen que hacer es conseguir limpiadores que tengan antiinflamatorios como por ejemplo vitamina E y que también tengan cierto tipo de ácido que puedan combatir el acné y secar esos granitos este limpiador no lo podría usar digamos una piel sensible pues porque le va a maltratar el rostro entonces por eso es súper importante que en serio escojan bien con qué se lava la cara para las que tienen piel combinada la idea es que utilicen algo que no sea tan denso que mantenga la hidratación en la cara y que mientras la hidrata controle la grasa entonces hagan de cuenta que es una combinación de fórmula y para la piel súper sensible que ustedes digan como es que me miran y se me pone roja para este tipo de pieles la idea es que utilicen productos que sean libres de fragancias que sean más ligeros que los ingredientes sean súper suaves con su piel y así no les genere ningún tipo de alergia ni ningún tipo de brote ahí ya con esa información ustedes dicen señorita buenas tardes yo tengo piel seca necesito esto, esto y esto este es el que me sirve y ya son felices toda su vida concluyendo el tema ¿cuáles son realmente los beneficios de hacer el tema de la doble limpieza? porque a muchas les puede dar pereza y otras dicen como ay que exageración ya con una lavadita me va a quedar bien les voy a hacer una lista rapidita de las cosas que les puede ayudar a mejorar su piel si hacen esto lo primero es que como su nombre lo dice la piel va a quedar extra limpia este proceso va a hacer que la piel se limpia a profundidad que los poros queden más limpios y que cuando ustedes retiren por completo los productos para limpiar vean el cambio inmediato lo segundo es que va a mejorar la textura de la piel entonces si tienen demasiados poros esos granitos que como que están ahí pero no salen las espinillitas la piel seca todo eso lo va a mejorar el tema de la doble limpieza porque va a ayudar a quitar esa barrera si no nos limpiamos bien la cara lo siguiente es que previene la acumulación de bacteria y de sebo que se los hace en la cara ¿por qué? porque cuando aplicamos un limpiador a base de aceite lo que hace es diluir esa cantidad de suciedad de mugre de grasa y la piel nos va a quedar perfectamente limpia y así evitamos que nos salgan granitos por no limpiarla bien también ayuda a que los productos que apliquemos después penetren mejor entonces cuando hacemos esto y después aplicamos un serum la piel está tan preparada y tan limpia que va a absorber de manera maravillosa el serum la hidratante la esencia o lo que sea que le pongamos después y si sienten que de pronto su piel está opaca que como que se maquillan y no es lo mismo inténtenlo porque la doble limpieza también ayuda a darle como ese pop a la piel y a que esté luminosa así nos maquillemos o no lo hagamos y la ñapa para ya terminar siento que he hablado un montón y este video va a quedar como de 5 horas pero tengo que decirles este último tip y es que si de pronto en un momento del día sienten su piel demasiado opaca que les falta como algo pueden hacer la doble limpieza y el segundo producto que es el limpiador en agua pueden sustituirlo con un limpiador que tenga exfoliante entonces se limpian la cara con el aceite remueven toda la suciedad y en vez de lavarla normal se la exfolian y les va a quedar espectacular entonces ese es como un tip adicional por si quieren que su piel les quede hermosísima y listo eso fue todo por el video de hoy espero que les haya servido fue como una guía básica para principiantes de la doble limpieza de verdad que investigué bastante sobre este tema leí varios artículos que dermatólogos que este dijo esto que el otro dijo que no hicieran esto y de ahí saqué toda la lista que les acabo de mostrar de compartir si tienen dudas de productos de cómo hacer tal cosa de lo que sea escribanme en los comentarios y también escriban en la parte de abajo qué otro tipo de videos de piel les gustaría ver si de pronto quieren ver cuáles son los mejores limpiadores para piel grasa o cuáles son las mejores hidratantes no sé qué quieran ver con respecto a este tema que me encanta entonces escribanlo en los comentarios y así yo sé más o menos qué les gustaría ver y nos vemos en el próximo video les dejo por acá mi Instagram por ahí estoy poniendo Reels TikTok Tarara toda la cosa abajo también están los links por si quieren y nos vemos en la próxima chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!